Hola mis amigos, aquí estamos, Motoaventura El Salvador. ¿Cuál río creen que es este? Miren, qué barbaridad de agua, ¿verdad? Ayer hice un en vivo, mis amigos, mostrándoles, pues ya saben que ayer en la situación que estábamos, y pues en el en vivo me pidieron que, que si cómo es que estaba, me preguntaron, si cómo es que estaba el río Zumpul, acá en Los Amates. Miren, aquí está, mis amigos, se los vine a grabar, les dije que iba a venir a buena mañana, así que aquí estamos, les muestro ahorita, les vamos a mostrar imágenes con el dron también, ya que, pues la tempestad ya pasó, ya el huracán ya pasó, mis amigos, ya desde anoche estamos, que estaba lloviznando a penitas, poquito aquí en Chalatenango, pero ya está, ya esto ya se, ya el cielo pues está aclarando, está algo nublado, pero se está aclarando, gracias a Dios, así que aquí en Chalatenango, pues en lo que he venido viendo de la carretera, desde Chalatenango hasta acá, lo que es Los Amates, acá Río Zumpul, solo hay derrumbes, les voy a mostrar un derrumbe cuando ya vaya, que es el derrumbe que veo más grande, pero de ahí solo derrumbes pequeñitos, es que no hay ningún problema, y pues en las noticias no he oído algo que haya pasado, verdad acá, sino tal vez más tardecito, no sabemos todavía, pero ahorita les voy a mostrar el río Zumpul, ya que me lo pidieron, que cómo es que estaba, me dijeron cómo está el río Zumpul ahorita, y decirles mis amigos, miren, les voy a mostrar imágenes, con el dron, más abajito allí, donde se metió a los terrenos, esto ha crecido, miren mis amigos, les muestro ahorita, para que ustedes vean, y comenten allí, para que vean, cómo es que creció este río, miren, amigos, esta es la calle aquí, miren, que entra acá, lo que es el río, cuando es el verano, miren, hasta acá está el corte, miren, cómo ven, ahí está, miren, el corte, hasta los bambús estos, ahora miren, miren, miren esos, esos arbolitos que están allí, esos arbustos, como le llaman, cómo los aplastó, miren, creen que no pasó alto, miren ese palo, ahí está, miren, allá está el puente, puente, el cajón, puente, el cajón del río Zumpul, miren, casi le llega arriba, ahí a lo que dice el letrero, está lleno de esto, mis amigos, wow, miren allá abajo, allá donde les digo, miren, a los potreros, todo se metió para allá, pasó por todo eso, vamos a ver si acercamos un poco lo que es, vamos a ver si le hacemos zoom, miren, allá se miran, los cercos que los aplastó allí, les voy a mostrar imágenes con el drone, mis amigos, de ahí, vamos a ver cómo se ve, ahí, y cómo se mira este río, desde las alturas, wow, esto ha de haber estado tremendo anoche, de veras, bueno, les sigo mostrando, mis amigos, les sigo mostrando de acá, vamos a ir a lo que es el puente, para mostrarles desde arriba el puente, cómo se ve, y al otro lado también, donde está el otro, el, el, el turicentro que está allí, bueno, ese balneario que está allí, por el otro lado, no sé cómo, cómo se le llama, se me olvide el nombre, así que, acompáñenme a ver las imágenes, desde, desde allá del puente, para ver cómo se ve este río, bueno, aquí estamos en el puente ya, cómo ven, miren, aquí es para allá, de donde viene, de arriba, miren cómo está, mis amigos, ustedes déjenme saber, cómo ven, así es como está el zumpul, mis amigos, para todos aquellos, que me pidieron, que cómo es que estaba el zumpul, acá en, los, amates, así es como está, vamos a ir hasta el otro lado, para mostrarles lo que es, a dónde se entra, uno para ir a bañarse, por allá arriba, y pues allá está lo que es, el balneario que les digo, vamos a ver, si se ha metido el agua, ahí también, vamos a ver, qué es lo que pasó, mírenme, yo creo que todavía, está creciendo, fíjense que ya, yo no sé si, allá en Honduras, está, está lloviendo todavía, no sé la verdad, pero viene algo sucio, porque este río, pues viene desde allá, de Honduras, verdad, entonces, lo que sí sé, viéndolo desde acá, es que anoche, anoche este río, tuvo que ser un monstruo, de veras, esta cantidad de, de agua que le ha bajado, wow, vamos a ir a ver mis amigos, vamos a ir a ver, hasta por allá, vamos a ver hasta dónde ha llegado, y les muestro, les muestro ahí, así que, esto va a estar, interesante, para todos aquellos, que querían ver el, el río Zumpul, cómo es que, qué, tanta cantidad de agua tiene, y cómo esa noche, mis amigos, debería de haber estado bonito, para venirles a ver si, si le grababa, nosotros miramos bonito, mis amigos, pero, hay muchas, muchas, vidas allá abajo, de, de los que viven a las orillas, de estos ríos, pues que, ahorita están sufriendo, verdad, pero, pues, con la madre naturaleza, no se puede hacer nada, desgraciadamente, pues, así es, miren cómo está allá, miren, ahí para adentro, donde uno se mete, ahí va la calle, miren, para allá, pero ahí ya no hay calle, ahí es pura arena, de guate errado, ahí, es pura arena, wow, vamos a ver si entramos por acá, mis amigos, y le grabamos un poco de acá, mis amigos, miren, aquí estamos en el, en Obrajes del Zumpul, ustedes creo que ya lo conocen, ya les he mostrado video de acá, de este, eh, balneario, Obrajes del Zumpul, miren, hasta acá llegó el agua, dice, aquí el encargado, hasta acá el portón, miren, aquí estamos en la calle principal, lo que viene de para acá, para Obrajes del Zumpul, miren, mis amigos, cómo ven, todo esto se llenó de agua, dice, miren, cómo, cómo dejó los palitos, palitos, la fensa, la fensa, miren, todas, se la arruinó, toda la aterró, miren, así está, mis amigos, ustedes saben que si los que han venido acá, aquí se entra para el parqueo, para allá, allá es todo el parqueo, miren, todo eso, pura arena, le metió todo, como aquí se llenó de agua, dice aquí el encargado, cómo ven, pues para que vean que aquí estamos, en Obrajes del Zumpul, miren, ahí está, miren, están las, lo de las piscinas, las piscinas, y por supuesto, miren, cómo ven, es que anoche, anoche tuvo que ser, sido terrible esto, wow, después de, del huracán, pues así quedan, los daños, son daños materiales, pero, cuesta, mis amigos, cuesta, así que, vamos a seguirles mostrando más, les muestro imágenes con el dron, para que ustedes vean desde las alturas, cómo se ve el río ahorita, pues ya el río, pues ha bajado un poco, pero todavía tiene bastante agua, aquí estamos en Obrajes del Zumpul, desde el puente, ahí vamos a elevarles el dron, para que vean desde las alturas, cómo se ve este río, desde acá, desde los zamates, así es que sigan viendo el video, que no hemos terminado, mis amigos, de mostrarles cómo está el Zumpul, y pues quise venir aquí, a grabarles hasta acá adentro, para que vean, cómo, hasta dónde le llegó aquí, a lo que es este, palniario, así que, acompáñenme a ver las imágenes con el dron, mis amigos, ya que me lo habían pedido, cómo es que estaban, las aguas de acá, del río Zumpul, pues así está, mis amigos, les dije que iba a venir a buena mañana, y aquí estamos, complaciéndolos, bendiciones, y sigan viendo el video, que vamos a ir a ver las imágenes con el dron, y sigan viendo el video, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bendiciones